Mi nombre es Esteban Salgado, soy diseñador gráfico ecuatoriano y les voy a hablar sobre varios proyectos aplicados a las comunidades virtuales en las artes visuales, aquí en el Ecuador y en Latinoamérica. Quiero arrancar con una frase que es como el moto de los proyectos que hemos venido haciendo los últimos años aquí en Ecuador. Como ustedes saben las redes sociales y el internet permite que el conocimiento sea compartido de manera exponencial, esto no es nada nuevo por la mayoría de los que están aquí, pero para la mayoría de la gente con la que nosotros hemos generado comunidades ha sido una cosa muy importante porque les ha ayudado a mostrar su trabajo. Este proyecto que les voy a mostrar ahora inicia por la pasión que tenía yo desde un inicio por el diseño gráfico específicamente, pero no se preocupen, no voy a hablar de diseño gráfico, voy a hablarles de lo que les gusta más. La idea en un inicio como diseñador gráfico que soy era aplicar mis conocimientos en el área del branding y la identidad corporativa a un proyecto que pueda estar enfocado a las comunidades virtuales. De hecho hoy en día yo trabajo en el área de la comunicación visual haciendo branding y identidad corporativa en mi estudio y los proyectos que van a ver ahora son como parte anexa a esto que estamos haciendo en el estudio. Entonces como parte de la experiencia que desarrollaron durante este tiempo hubo también una experiencia vinculada con la gestión cultural. Hace muchos años atrás la gestión cultural no estaba como focalizada específicamente hacia tener una profesión con fines de lucro, etc. Hoy por hoy ya es una profesión, pero en esta época, les estoy hablando del año 99 y 2000, yo empecé a desarrollar ciertos proyectos como diseñadores, diseñador haciendo exhibiciones, invitando diseñadores del extranjero y trabajando con otros diseñadores en el Ecuador para gestionar espacios culturales. En un inicio esto era por amor al arte, como todos sabemos siempre hacemos proyectos que son enfocados a hacer algo porque nos encanta la profesión o lo que nos dedicamos a hacer. Esta experiencia de hacer gestión cultural en esa época, pero yo no sabía que era gestión cultural, me dejó una experiencia muy grande, sobre todo por el tema de compartir. Me daba cuenta que en esa época en donde el internet no tenía la penetración que tiene ahora, mucha gente estaba con necesidad de aprender más y de ver más cosas de lo que pasaba en otros países o con otros profesionales. Estas fotos que están viendo aquí son parte de algunas de esas experiencias de los años 2000. Son bienales de diseño o diseñadores famosos que estuvieron vinculados con lo que hacíamos en esa época. A partir de esto yo salgo del país por algunos años, regreso al Ecuador, pero regreso con la expectativa, esto es hace 5 años específicamente, regreso con la idea de que en el Ecuador había una necesidad muy grande y había un nicho muy interesante por hacer gestión cultural de una forma organizada e inclusive con fines de lucro. Todo lo que les enseñé antes era basado en generar simplemente algo por satisfacer el gusto o la curiosidad de ser diseñador, pero yo dije, bueno, voy a aplicar lo que conozco o lo que sé en un proyecto que podría ser rentable en el mediano o en el largo plazo. Les voy a contar cómo está construido ese proyecto. Empezamos o arrancamos con exactamente esto en el bolsillo. Creo que para ustedes es bien familiar saber que con 10 dólares o menos se arranca un proyecto de emprendimiento. Y hay otros ingredientes interesantes que están aliados a esto, como eran, por ejemplo, los contactos globales que en esa época yo había tenido. Es decir, al regresar del extranjero y venir al Ecuador, traje estos contactos que probablemente podrían estar interesados en lo que sucedía en el país, que era lo que a mí me interesaba, ponerle al Ecuador en el mapa, en esta área de las artes visuales. Tenía ya previos contactos con empresas del ramo que probablemente podrían estar interesadas en este proyecto. Esto es súper importante. No todo el mundo tiene la palanca o el contacto para hacer o empezar un emprendimiento, pero siempre conoce a alguien que podría estar vinculado o interesado para que ese emprendimiento funcione. Luego había la experiencia gremial, que es lo que les hablé hace un rato. La experiencia gremial era este, por amor al arte, estos proyectos que hacíamos con mis colegas diseñadores años atrás, me dejó clarísimo cómo era que funcionaba esto, cómo podría yo gestionar estos proyectos con otros diseñadores. Pero ya usando el internet como herramienta la cosa se multiplicaba. Y finalmente estaba el tema del branding, que es lo que hago ahora para pagar las cuentas. Cómo puedo posicionar una marca online, cómo puedo posicionar una idea o un proyecto online teniendo 10 dólares en el bolsillo, y cómo puedo hacer que ese proyecto sea rentable en el mediano y en el largo plazo. Creo que en esta parte era como que dominaba yo el tema, o creía que dominaba el tema. Y lo único que me faltaba era conseguir un equipo de gente, de programadores o de emprendedores online, que podían entender esto que quería hacer. Habían varios ingredientes en este proyecto que eran esenciales para que funcione. Uno, que nosotros no organizábamos eventos. Para nosotros no es lo mismo organizar que gestionar. Gestionar para nosotros significa conseguir los recursos, hacer política para conseguir esos recursos, contactar a la gente adecuada que podría contactarse con la gente adecuada en el país. Entonces eso va más allá de organizar. Organizar es mover sillas y poner mesas. Y eso nosotros no hacíamos. Y eso lo tuvimos claro desde un principio. Luego, que el emprendimiento tenía que generar beneficios tangibles. Hoy por hoy, el proyecto que van a ver ahorita, que no es el tema central de la charla, no es rentable 100%, pero permite que se autosustente. Es decir, desde un inicio tuvimos la idea de que si es que nos daba números en contra, simplemente no podíamos seguir. Pero tampoco es que esos números a favor nos permiten vivir del proyecto. Eso todavía no sucede. Luego, teníamos que generar un valor agregado para las personas que iban a estar involucradas en la comunidad. Y esto era muy importante. O sea, aparte de que nosotros generásemos espacios culturales para la gente, para que se beneficien del conocimiento, tenía que haber un extra a esto. Más adelante les voy a contar de qué se trata ese extra. Y finalmente, estaba el tema este de la pasión por compartir, que era nuestro moto de que el proyecto se mueva. Ustedes saben que la mayoría de emprendimientos que se hacen en la red tienen este ingrediente como materia prima, creo yo. O sea, nadie creo que se metería a hacer algo si es que no tiene esa pasión por meterse en alguna disciplina o en algún tema que realmente le interese. Y esto era algo fundamental. Para los que no conocen, esta es nuestra comunidad en este momento. Se llama Grafitat. Y estamos ya metidos en las redes sociales. Tenemos alrededor más de 20 mil seguidores sumando las redes sociales. Tenemos un website que es como la Casa Matriz, donde publicamos la información y de ese website sale la información hacia las redes sociales. Esta es la marca, este es el nombre y fue pensado que sea corto, fácil de entender, que funcione en varios idiomas, que se pueda replicar sin ningún problema en las redes sociales y que sobre todo haya el .com, que era lo que estábamos buscando. No les voy a hablar de Grafitat hoy día, les voy a hablar de las consecuencias que generó Grafitat. Así que, porque me han dicho que no puedo hacer difusión de proyectos que de alguna manera generan réditos económicos. Durante estos últimos cinco años hemos generado una cantidad impresionante de proyectos a nivel nacional e internacional. Cuando digo impresionante, no estoy exagerando. Una cantidad de espacios culturales en donde hemos involucrado a diseñadores y comunicadores visuales ecuatorianos para que puedan mostrar su trabajo hacia el extranjero. Y viceversa, extranjeros que vienen al Ecuador a dejar parte de su conocimiento para potenciar nuestro talento. ¿Cuál es uno de los elementos fundamentales de este proyecto? Es que nosotros estamos 800% seguros del talento brutal que existe en este país. Hay un talento muy grande en el área de las artes visuales, muy grande. Poco explotado, poco visto. Y nosotros apuntamos a que la mayoría de esos grandes talentos, de gente que están en provincias, gente que ni siquiera tienen acceso a educación, tengan acceso a esto sin pagar, sin tener una membresía, sin ser parte de un club, ni mucho menos, y se beneficien y puedan mostrar lo que son capaces de hacer como ecuatorianos. Y al generar este intercambio, se da una inspiración en el tema. Por ahí sale el eslogan. ¿Cuáles son algunos de los proyectos que hemos hecho? Estamos hablando de, por ejemplo, exhibiciones locales. No sé si alguna vez oyeron las redes de Motomichi. Esta foto que está aquí es del performance de Motomichi que hicimos en el Centro de Arte Contemporáneo. Fue primera vez en el país en el que se pudo mostrar en un centro de arte contemporáneo, un performance de este calibre. Y lo que generamos dentro del evento era justamente mostrar el talento de Motomichi. Motomichi es casado con una ecuatoriana de paso. Así que el vínculo estaba perfecto ahí. Hemos generado exhibiciones internacionales en donde mostramos el talento local. Ya voy a ir más adelante. No quiero mostrarles los proyectos porque la idea no es hacer una charla sobre diseño gráfico. Pero sí que se den cuenta cómo la pasión sobre una idea que cualquiera de ustedes puede tener puede aplicarse a una comunidad que está buscando, que necesita ser mostrada a través de la red. Ese es el mensaje en realidad. Esta exhibición de aquí fue hecha en España, en Zaragoza, en conjunto con el colectivo Dogma Central de Ambato. A los que no les conocíamos nunca ellos nos invitan a hacer esto. Y de repente llevamos 30 afiches de destacados diseñadores ecuatorianos a Zaragoza, España. Todo esto se dio a través de la red. O sea, el contacto con Zaragoza a través de Ambato, a través de Grafitat. Y la convocatoria se generó a través de la red. Y la exhibición, que es digamos el proyecto offline, se llevó allá a exhibirse. Y luego la exhibición obviamente está en línea. Entonces, imagínense las posibilidades de mostrar el talento, no necesariamente de un diseñador, pero de un escritor o de alguien que está desarrollando un proyecto. Y que de repente tenga esta exposición a nivel mundial. Luego, generamos talleres en el Ecuador con gente que viene del extranjero. Entonces, lo que hacemos es tratar de buscar talentos de personas que podrían potenciar los talentos locales. No nos interesa atraer a alguien porque simplemente habla español o es famoso o algo así. Es porque tiene algún talento específico que podría generar que las personas de aquí, los ecuatorianos de aquí, puedan motivarse para seguir creando. Esto otra vez, a través de la red. Todo lo que les estoy hablando es a través de la red. Conocemos a la gente a través de la red. Les invitamos, les promocionamos y gestionamos a las personas y a los eventos dentro de la red. Es una comunidad. No es una comunidad cerrada, sino que es una comunidad en donde el que quiere participar tiene acceso a esto. Al generar estos talleres, nosotros documentamos todo lo que hacemos. Si ustedes ahorita o más tarde se meten a grafitad.com, en el lado derecho van a ver unas fotos, que es la cuenta de Flickr. Y en Flickr van a encontrar todo lo que hemos hecho hasta la fecha. Desde el día 1, desde que empezamos hasta hoy. Ustedes saben muy bien que el documentar todo en Flickr permite que la gente pueda visualizar y ver qué tan real es esto. Imagínense las posibilidades que hay de que los trabajos o proyectos que se hagan se repliquen en una cuenta de Flickr. Les hablé hace un rato que nos interesa a nosotros dar un extra, el momento que estamos generando estos espacios culturales. Cuando hicimos lo de Motomichi, uno pagaba para entrar a ver el performance, porque era la única forma en la que podíamos generar el espacio. Pero a la gente le regalamos un catálogo, que es ese que está ahí. Edición especial, único. Y lo chévere fue que hicimos 300 catálogos diferentes. El uno del otro. Ningún catálogo era igual. Adentro eran iguales, pero la portada era única y además estaban numerados. Esto generamos a través de una prensa digital que existe aquí en el Ecuador y fue parte de la gestión cultural que hacemos nosotros. O sea, conseguir el auspiciante que pueda hacer esto. Entonces, la persona que entraba, que se enteró online del evento, va o asiste al performance, compra su ticket y recibe el catálogo. Entonces, imagínense las posibilidades. Claro, es difícil coger y vender el catálogo porque sería ya más complicado. Pero nosotros tratamos de buscar la forma de que la gente se lleve esto. Que sea parte de ese extra que puede generar Graffita. Luego, nosotros tenemos varios convenios. Graffita tiene varios convenios con organizaciones latinoamericanas y europeas. Y por ejemplo, este catálogo que están viendo aquí ahorita es de tipografía. Que quizás a muchos de ustedes les suena medio raro, capaz que han oído de tipografía. Pero hay todo un movimiento a nivel latinoamericano muy grande. Somos 13 países que nos dedicamos a promover la tipografía latinoamericana. Súper importante. Ahora, esto es nicho. Pero otra vez, para los que no les interesa esto, ¿cómo ustedes podrían captar un nicho? Una comunidad que está haciendo este tipo de cosas a nivel latinoamericano. Y que pueden extrapolarle y que pueden de paso ponerle al país involucrado en esto. Ahora, ¿qué es lo interesante de este tema? Es que los ecuatorianos involucrados en este proyecto, porque esta es una exhibición en realidad que se hace en 13 países, tienen la posibilidad de mostrar su talento como nunca antes. Es decir, si aquí yo no encuentro trabajo como tipógrafo, o no hay mercado para la tipografía, el mundo es el límite. Nosotros somos nada más el canal que permite que se visualice esta posibilidad. Hay el caso de Luis Bolaños, que no sé si me está viendo. Él nació en Alausí, vive en Alausí, Chimborazo. Asistió a uno de nuestros talleres dos años antes de esto. Empezó a hacer unos bocetos, súper talentoso. Desarrolló más bocetos para esta exhibición internacional. Participó y fue el primer ecuatoriano en la historia del país en ser seleccionado en esta exhibición. Y mostró su trabajo. Desde ahí en adelante, el trabajo y las posibilidades para Luis se multiplicaron por, no sé, 100. Ahorita está en Nueva York. Entonces, yo creo que es importante otra vez, no necesariamente en esta área, pero es importante visualizar y ver que las posibilidades que dan las comunidades, no solamente son para cerrarnos a algo específico, sino que son también para generar oportunidades para otros, no solamente para mí. Les voy a hablar de otro proyecto. Esto, aquí termino con Grafitat y arranco con lo que son los proyectos consecuencia de Grafitat. Lo anterior es como una, son como proyectos que están vinculados con la gestión cultural, pero también hemos trabajado en proyectos que no necesariamente son gestión cultural, pero que se apoyan en estas comunidades. Algo así como el club de coleccionistas de estampillas, pero en este caso nosotros les llevamos a otros parámetros y van a ver qué es lo que pasó. Me imagino que todos han visto una foto como esta, pasando por aquí, por San Antonio, yendo al centro de Quito. De hecho, esto es en el centro de Quito. Me parece genial. Esto es parte de la cultura popular de nuestro país y curiosamente es parte de la cultura popular de nuestra región. Así somos. Tenemos un humor muy específico, muy único. Difícil encontrar esto en Europa quizás, no sé. Me atrevo a decir. ¿Y qué es lo que hicimos? Empezamos a documentar como diseñadores gráficos. Ojo, como diseñadores gráficos. Empezamos a documentar letras de la calle. Nos interesaban las letras que hay en la calle. Creo que todos hemos visto a veces, esto es de Argentina, Buenos Aires. Empezamos a documentar. Y a través de la red esta de tipos latinos, recibimos, un día recibimos un stock de unas 400 fotos tomadas en este estilo en varios países latinoamericanos. Y nos dicen, bueno, exhiban esto en la Bienal. Y con mi socia de este proyecto, que es Ana Lucía Garcés, que es una gran diseñadora y tiene un libro sobre esto, sobre gráfica popular ecuatoriana, decimos, bueno, ¿por qué no hacemos un libro de lo mismo y tratamos de publicar? Entonces, como gestores tratamos de buscar el dinero para poder imprimir el libro, tratamos de buscar el dinero para que nos paren bola. Y obviamente no conseguimos. Y ahí es cuando viene el click. Decimos, ¿qué tal si en lugar de hacer un libro que puede costar 30 mil dólares y que va a ser dificilísimo coger e ir a vender el libro y que alguien te compre el libro de una cosa tan rara como esta? ¿Por qué no hacemos un banco de imágenes, un archivo digital en la red, abierto para todo el mundo? Y va a haber mucha más gente que tener el libro y tratar de vender el libro y conseguir que alguien algún día nos dé plata para hacer el libro. Entonces, lo que empezamos a hacer es, a partir de este banco de imágenes que nos enviaron de tipos latinos de Argentina, empezamos a documentar todo lo que puede haber en Quito, Guayaquil y algunas otras provincias. Y luego empezamos a pedir este tipo de fotos a colegas y amigos latinoamericanos. Entre esos cuentan Cuba, Paraguay, Venezuela, Bolivia. Y nos empezamos a dar cuenta que estas imágenes eran muy similares. Unas de otras. Este es de Ecuador. Y empezamos a darnos cuenta que ya no era un tema solamente de letras, de coleccionar letras y que era solo de diseñadores gráficos. Era una cuestión de capturar la esencia de nuestras raíces, de quiénes somos. Quiénes somos como país, quiénes somos como región, quiénes somos como idiosincrasia. Si le diéramos esto a un sociólogo, probablemente analizaría cómo manejamos los colores o qué influencia hubo por el lado de la colonización europea, por ejemplo, en este tipo de letras de acá. Nos hemos metido a cementerios, hemos tomado fotos de lápidas que no les voy a enseñar hoy día, no quiero aburrirles, pero es para que se den cuenta. Nos hemos metido también a documentar el graffiti en algunas áreas. Todo enfocado a las letras. Fíjense que hasta el momento no he hablado para nada de programación ni de websites. Pero desencuenta lo importante que es anteponer a eso, a la parte técnica, una buena idea, un buen concepto. ¿Cuál es la idea que tienen ustedes que podría ser nicho y que podría estar involucrada con la cultura y las raíces de nuestro país? ¿O del barrio donde viven? ¿O de los países que conocen? Infinitas posibilidades. Este me encanta. Entonces, lo que hicimos fue buscar fondos para poder gestionar el website. Con nuestros propios recursos, en un inicio lo que hicimos fue simplemente levantar fondos para tomar fotografías. Esto no hicimos solos. Trabajamos con varios fotógrafos, estudiantes que estaban terminando sus carreras en alguna universidad y que querían ir a documentar ciertas zonas de la ciudad. Del país, otras personas se empezaron a sumar y nos empezaron a mandar fotos de la costa, por ejemplo, donde no teníamos un acceso fácil porque no teníamos recursos para ir allá. Y nos empezaron a mandar las fotos. Y hoy tenemos un banco de imágenes de 2.000 fotos. Y por primera vez, esto suena medio a presentación de Apple, y por primera vez está publicado el website letraporletra.com ahorita ya pueden entrar y ver. Y van a encontrar 1.800 fotos de las que hemos logrado catalogar. Utilizamos Wordpress porque era lo más económico y fácil de instalar. Compramos un theme. Pero lo más importante es que trabajamos con un programador para poder catalogar todas las fotografías. Es un trabajo de locura porque cada foto tiene un código que está vinculado a un esquema o un índex de catalogación de las fotografías. Y a esto es más técnico pero está ligado directamente al tipo de letra de cada uno de esos. Si se fijan ahí arriba van a hacer clic en colección letraporletra y les van a salir las categorías. Ahora, ¿cuál es el punto? El de mostrarles de esto porque probablemente no les interesa ni las letras ni la tipografía. Pero el punto cuál es? El Internet nos permite generar una memoria colectiva de dónde vivimos y de qué es lo que nos interesa. Eso es lo más importante en este caso para nosotros. Estas letras que están publicadas o que fueron creadas por algún artesano de la gráfica popular poco a poco están siendo borradas del mapa. La tecnología que ustedes conocen las gigantografías las impresiones láser etc. están reemplazando a la gráfica popular que se echa a mano que en realidad es arte. Entonces nosotros nos estamos convirtiendo en un catalizador para poder conservar esto. Esto es parte de nuestra cultura es parte de lo que somos. Entonces al nosotros tener esto y además multiplicarle por el número de países que están involucrados imagínense las posibilidades. Hasta el momento hemos hecho una investigación para tratar de encontrar un banco de imágenes similar o sea letras Latinoamérica calle y no hemos encontrado nada más grande. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta obviamente recursos para terminar trabajar con un programador que nos permita tener una base de datos más asequible poder hacer una búsqueda más rápida dentro del website e inclusive permitir a que nuevos usuarios puedan hacer un login dentro del website que no sea Wordpress que sea quizás un CMS customizado para que puedan colgar sus propias fotos. Me parece a mí súper interesante. Ahora he hablado yo con colegas latinoamericanos y ellos siempre me hablan del tema este de la latinoamericanidad siempre me trabo ahí. ¿Qué es eso? Es que pocas veces nos hemos reconocido como región unidos y ojo no estoy hablando de política estoy hablando de temas como este que el momento que yo empiezo a comparar cómo uso el color cómo uso la forma cómo expreso la palabra camarón en Ecuador y la palabra camarón al sur de Chile ¿cuáles son las similitudes? Empezamos a vernos recién como una sola región es interesante entonces ya deja de ser un proyecto de diseñadores gráficos para ver letras sino que esto trasciende y puede ir más allá de los intereses que otras personas podrían tener sociólogos quizás en un colegio o una escuela que quieren ver cómo se usan los colores o cómo se usa la gráfica en una zona determinada del país o del continente del cono sur Ok paso con el siguiente proyecto en el año dos mil siete si no me falla la memoria nació un proyecto en la Universidad de San Francisco con la intención de celebrar la violencia festejar la violencia en el año dos mil once nos invitan a participar a nosotros con este proyecto para que podamos potenciarlo para llevarlo a otro nivel hasta el momento ese proyecto había sido hecho dentro del contexto universitario quizás la Universidad de San Francisco etcétera pero queríamos buscar algo que se lleve a un siguiente nivel les voy a contar de qué se trata es una exhibición que se llama San Violentín no sé si han oído es una celebración ficticia contra la no violencia que se hace cada 13 de febrero de todos los años esto fue creado por Eduardo Villasís que actualmente es profesor del Universidad de San Francisco y él ideó esta idea luego Guido Álvarez que es otro diseñador ecuatoriano que vive en el extranjero se sumó al proyecto y lo empezaron a potenciar cuando nosotros arrancamos con este proyecto como Grafitat la idea era abrirle para generar una discusión y un intercambio con la sociedad en general sobre el tema de la violencia desde una forma irónica por supuesto porque nos estábamos adueñando de una fecha que es utópica que no existe y pretendíamos o pretendemos que esa fecha se institucionalice como una fecha de celebración de la no violencia en el mundo y curiosamente la idea es ponerle un nombre de santo como el San Violentín hasta ahí todo suena idílico y bonito y que chévere proyecto de universidad etc pero vean que pasó esta foto de aquí es una de las exhibiciones que hicimos en la naranjilla mecánica en Quito creíamos que nadie nos iba a parar bola en realidad con este proyecto ojalá funcione el audio no funciona audio 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 regreso me avisas no bueno mientras del soluciona les cuento entonces esto es básicamente una exhibición que se hace una vez al año lo que hacemos es convocar a nivel nacional hasta el 2010 a nivel nacional a cualquier diseñador o artista visual cualquier persona en realidad cualquier persona que tenga ganas de hacer una imagen una idea visualmente bajo un formato y la envíe para criticar a la violencia es gratuito no cuesta nada puedo mandar si quiero 80 trabajos no hay ningún problema nosotros lo que nos encargamos es de documentar pero aquí viene el click ustedes saben que en todo concurso o exhibición lo que se hace es mostrar lo mejor lo que nosotros hacemos es mostramos todo todo lo que las personas quieren nos han enviado nos han pasado nosotros lo exhibimos en la exhibición que de hecho es la foto que estaba antes y los trabajos digamos los más destacados lo único que hacemos es escoger los 25 más destacados imprimirlos en una parte separada de la misma exhibición y mostrarlos en más grande y estos son los que se mandan a medios de comunicación que era justo lo que les quería mostrar ahorita entonces ¿cuál es la idea? la idea es que a través de la visualización de lo que es la no violencia y de la sátira esta de decirle no a la violencia nosotros estamos construyendo una memoria colectiva estamos colaborando para que la gente a través de imágenes reflexiones sobre lo que es no hacer violencia ¿sí? hay muchos estudios y no me quiero meter en ese lado pero hay muchos estudios artículos etcétera que hablan sobre la violencia y cómo evitarla etcétera pero muy pocas veces se ve yo diría casi nada se visualiza ¿sí? que es no hacer bullying por ejemplo que es la agresión que hay en las escuelas pocas veces se ve eso o pocas veces se ve la agresión que hay dentro de la casa del hogar ¿cómo es que un niño crece maltratado? ¿cómo sería eso? ¿cómo se visualizaría? ¿me avisas si ya está? ¿ya? ¿no? ok podemos yo creo que seguimos básicamente el video que está aquí es noticiero teleamazonas que hace un le voy a poner le voy a poner bueno teleamazonas que habla sobre San Violentín y ellos mismos se sorprenden de que exista un día de San Violentín vísperas de San Valentín no pueden entender cómo sucedió esto ahora ¿por qué les estoy mostrando esto? esto es producto de las redes esto es producto directo de la convocatoria que hicimos en las redes de la difusión que hicimos en las redes no es que teníamos una palanca en teleamazonas para que nos vaya a sacar el reportaje nada que ver esto era difusión y yo creo que se corrió la ola sabían que iba a ver la exhibición el tema les parece además un poco alocado cómo es esto de celebrar a San Violentín y de repente sacaron el artículo ahí están algunos de los afiches que fueron seleccionados él es Eduardo el creador del proyecto en donde explica qué es lo que sucedió otra vez esto es material que estamos generando para generar una educación una reflexión sobre un tema que en este momento a nosotros nos parece complejo en nuestro país pensábamos que era en nuestro país solamente al momento que hicimos la selección de las piezas y escogemos los 25 mejores a través de la red mandamos a otras redes y esto se replica una y otra vez y por lo general como un diseño tiene unas características que son que no sé una persona en Tasmania puede entender un afiche que habla sobre la violencia ¿se fue? ¿aló? ¿se fue? ¿aló? ¿me oí? este por ejemplo fue enviado de Taiwán este afiche de aquí entonces en el año 2011 al abrir la convocatoria a cualquier persona y como ustedes saben en las redes sociales no hay límite de geográfico de fronteras empezamos a servir trabajos de otros países Taiwán Venezuela Bolivia etcétera yo creo que ya estamos déjame nomás ya no voy a usar el audio está bien ahí le voy a cambiar ah ya ok bueno este de aquí es una esta es una publicación que en el año 2011 nos hace la BBC de Londres en su versión español donde publican el proyecto y nos quedamos locos no esperamos que la BBC vaya a pararle volar un proyecto hecho a través de redes sociales etcétera entonces otra vez quiero regresar a lo que les dije hace un rato y me disculpan si no estoy hablando de algo técnico y les estoy dando tips de cómo construir un website pero yo creo que prevalece y es súper importante el tema de la idea detrás de qué es lo que queremos comunicar o a qué grupo humano queremos llegar o con quién queremos interactuar a quién queremos beneficiar quiénes se benefician de lo que estamos haciendo yo creo que eso es súper importante antes de tratar de ponernos a pensar en qué vamos a hacer con las herramientas que tenemos hoy día y este es un buen ejemplo de qué es lo que ha pasado luego 2012 este fue este año nos empiezan a entre comillas parar bola los medios tradicionales y ya publican sí prensa local empieza a publicar y obviamente empiezan a hacer uso desde su óptica de qué podría ser la violencia o la no violencia etcétera etcétera pero una vez más las imágenes o los afiches que fueron creados por estos artistas o por estos diseñadores hablan por sí solas es muy difícil tratar de moldear o darle forma al mensaje de tal o cual manera ¿sí? entonces eso es lo interesante de estos proyectos y de la idea detrás y y este es un premio es un premio que nos ganamos este año nunca hubiéramos esperado que los amigos del extra fanáticos de la violencia total nos publiquen y curiosamente solo pude conseguir la foto de pantalla del website pero hicieron la publicación semanal publican y hablan de San Violentín como una cosa rara sobre la violencia creo que ni siquiera leyeron de qué se trataba el proyecto y sacaron un artículo sobre esto esto me parece irónico es como que ¡guau! ¡lo logramos! estamos en el extra próximo año tenemos que llegar a más tabloides de este mismo calibre esto es el resultado de lo que les comenté en un principio es modificar la realidad modificar lo que está sucediendo en el mundo offline a través de un proyecto que tiene un interés social muy fuerte ¿sí? que trata de generar una alerta en cualquier persona no importa si sea o no sea diseñador y al mismo tiempo ayuda a que veamos nuestras sociedades de otra manera ¿sí? esto es irónico les repito casi nos morimos del ataque el día que vimos la publicación bueno les voy a hablar de otro proyecto este es el último ya no les aburro más veo que algunos están durmiendo no te duermas en las notas de la charla les hablaba sobre la geografía y cómo borrar la geografía cómo se está borrando la geografía que conocemos hoy en día a través de la red este proyecto nació de un trabajo de diseñador gráfico esto es a nivel personal y ha tomado dimensiones que no esperaba yo o que no me imaginaba que iban a suceder hace me parece que va a ser dos años para la exhibición que les comenté antes de afiches en Zaragoza me piden que haga un afiche sobre Quito era de mi autoría entonces yo digo bueno ok voy a hacer un afiche sobre Quito lo más lógico sería poner el panecillo no sé diseñar algo simpático que esté relacionado con Quito entonces dije no lo que voy a hacer es preguntarle a la gente qué es Quito y con un chico que trabaja conmigo en el estudio salimos a las calles a averiguar y a preguntarle a la gente como un silvestre en el norte centro y sur de la ciudad qué era Quito para que escriban en un pedazo de papel con su propia puño y letra qué era Quito y recolectamos como 300 de estos papelitos que les voy a mostrar ahorita algunos no los 300 pareció súper interesante todo lo que la gente tiene que decir otra vez regreso al tema este del diseño social ya voy para el tema del internet pero ya van a ver de qué se trata yo creo que la sapiencia la sabiduría de la gente común y silvestre es mucho más y la imaginación es mucho más grande de lo que ustedes imaginan y de lo que yo me imaginaba hay un conocimiento ahí que no encontramos en Facebook que no encontramos en Twitter todos tratamos de ser chéveres en Facebook lindos en Twitter correctos inteligentes ponemos lo preciso pero a veces cuando tenemos una conversación con una persona en la calle en un parque podemos ser más reales ya van a ver a qué voy entonces recibimos este tipo de respuestas esto me encantó también de alguien que escribió por ahí y a la final lo que hice fue crear este afiche ah el postre la quesadilla que está en la mitad es mi postre preferido entonces dije bueno le voy a poner mi postre preferido que es de Quito San Juan en la mitad del afiche y está el afiche y listo claro mis colegas diseñadores ya no me hablan me dicen no soy diseñador que qué es eso en fin y ahí está el afiche fue exhibido en Zaragoza y luego se exhibió en Madrid pero ese no es el punto no quiero hablarles sobre el afiche esta idea me dispara a mí hacer una siguiente investigación y en una exhibición de los derechos de los derechos humanos sobre la educación instalamos una pared donde ponemos este papel que dice quisiera aprender y empezamos a recolectar lo que la gente quisiera aprender y es una nueva documentación o sea ya salgo del sistema este de hacer el afiche y empiezo a documentar sistemáticamente y encontramos unas cosas espectaculares ahorita no les voy a enseñar todas pero quiero que vean la idea a donde se estaba extrapolando a la gente le fascinó esto y empezó a llenar y a llenar y a llenar a la final creo que tenemos cerca de 600 respuestas sobre quisiera aprender a me encanta ese que dice actorear o ser mejor en fin ¿qué sucede con esto? el año pasado me invitan a hacer un proyecto a través del internet obviamente aquí entra ya el internet de vuelta me contactan y me dicen Esteban queremos invitarte para que des un taller sobre la democracia en la India en Mumbai específicamente entonces digo bueno chévere 12 diseñadores Mumbai me pagan todo voy allá ¿por qué no? vamos a hacerle pero el tema era que el rato que recibo la propuesta del proyecto había algo que no cuadraba para mí yo iba a dar un taller sobre la democracia cómo diseñar afiches sobre la democracia en la India y alguien iba a venir acá al Ecuador a hacer lo mismo de hecho vino un diseñador finlandés a hacer el taller acá lo que no me cuadraba es que yo iba a enseñarle a un grupo de personas que nunca en mi vida había visto a diseñar afiches a favor de la democracia y honestamente no tenía sentido y dije bueno ok voy a respetar porque me están invitando ya queda grabado esto en la web o sea que el que el que me invitó iba a ver esto no me vuelve a invitar nunca más pero bueno y lo que hago es hacer los mismos papelitos en Quito para llevarme a Mumbai a Bombay y mostrarles qué piensa mi gente la gente de Quito sobre la democracia entonces volvemos a salir a la calle y empezamos a preguntarles a las personas debimos haber hecho unas doscientas doscientas preguntas que era democracia desafortunadamente no tengo fotos de cuando hicimos el levantamiento porque la gente no quería que le tomemos fotos no se dejó tomar fotos muchos de ellos tenían miedo y nos pidieron que nosotros escribamos lo que ellos decían porque pensaban no sé pensaban cualquier cosa y lo que hicimos fue simplemente documentar para nosotros para mí especialmente fue una sorpresa porque yo esperaba llevarme fotos y videos y contarles cómo la gente opinaba sobre la democracia pero la realidad es esta nadie quiso opinar peor al frente de una cámara o video que era democracia y ojo no estoy hablando de política estoy hablando de una realidad como preguntar quisiera aprender qué o Quito es quisiernos preguntar qué era democracia porque yo honestamente no sabía bien qué era democracia este me parece fuerte y bueno no voy a alargarme más pero llego a Mumbai y me topo con esto en las calles esto es Mumbai full extras esto es lo más cercano a un gran afiche diseñado esto es de las películas de Bollywood todos son así súper ruidosos muchas imágenes obviamente cosas que uno no entendería jamás etcétera y lo que hacemos con mis estudiantes o con la gente que hice el taller es salir a las calles de Mumbai imagínense salir a las calles de Mumbai para preguntar a la gente qué es democracia era lo obvio yo cómo iba a irme a Mumbai con la idea de yo decirles qué es democracia teníamos que averiguar qué era democracia en Mumbai y en realidad el taller se centró en hacer esta experiencia para esto previamente yo me contacté con cada uno de mis estudiantes vía web y les expliqué todo lo que íbamos a hacer en un inglés medio extraño también o sea su inglés era medianamente bueno el mío también y nos tratábamos de entender y ellos se volvían locos porque no sabían qué iban a ellos esperaban que hagamos afiches sobre la democracia fíjense en esta foto este era un taxista un chico taxista estaba en las calles de Mumbai que opinaba que la democracia es inservible no sirve para nada la gente en las calles de Mumbai fue súper directa súper colaboradora súper súper se dejó tomar fotos se dejó tomar videos se quedaban horas conversando con cada uno de los estudiantes diciéndoles sobre qué es la democracia aquí está uno de los estudiantes preguntando y la gente le preguntaba y para qué es esto y te voy a dar mi opinión y te voy a escribir en dos idiomas en hindú y en inglés para que tengas a ambos etcétera al final cuando regresamos al aula de clase teníamos una pared tan grande como esta repleta de opiniones de qué es democracia hasta aquí bien pero el tema cuál era el tema es que la gente mis alumnos el rato que regresaron regresaron devastados ¿por qué? porque se toparon con que el 80% de la gente en estos papeles escribió cosas horrendas sobre qué es la democracia o sea estaban decepcionados no estoy exagerando yo puedo demostrarles esto porque es más estamos montando un banco digital de todas en Flickr para que se vea decepcionados no entendían no creían les parecía un chiste etcétera etcétera y puedo seguir y seguir y seguir pero mi trabajo era hacer afiches sobre la democracia aquí hay algunos de los papeles y en el proceso digamos de creación vuelven a salir a la calle porque les digo chicos ustedes no pueden decepcionarse de la democracia o de lo que sucede en su país salgan afuera escojan un tema y salgan afuera investiguen un tema que ustedes creen que debe cambiar entonces mucha gente escogió aquí en la foto se ve qué es lo que quisiera aprender qué es la humanidad qué es educación unidad equidad qué es gobierno autoridad inequidad y fueron temas que a raíz de lo que descubrieron en las calles salieron a averiguar y aquí están algunas de las respuestas que encontraron todo esto está obviamente documentado y subido en la red divide y reina la táctica sobrevive el más pilas este me encanta justicia es tu karma habían otros que recibimos que estaban en hindú que obviamente no entendíamos no sabíamos qué pasaba ellos me traducían en ese momento o usaban esta información para poder crear estos futuros afiches pero fíjense no sé si se están dando cuenta de algo ya el objetivo de hacer afiches para apoyar la democracia en Mumbai había desaparecido ellos habían tenido la clase magistral más espectacular de sus vidas en las calles de su propio país o de su propia ciudad con su gente y aprendieron a ver la democracia en el lado bueno y el lado malo si quieren verlo así este es el grupo con el que trabajamos y les voy a mostrar rápidamente los afiches no quiero que sea esto una muestra de proyectos de diseño gráfico pero quiero que se den cuenta que es lo que había esto es la ¿cómo se llama? donde se pone la ánfora secreta todos en uno di no a la coima todo esto salió ah ojo y estos eran chicos de primer año de diseño primer año de diseño no estoy tratando de hacer énfasis en que wow que maravilloso profesor no era lo que salieron ellos a descubrir afuera ellos hicieron eso porque entendieron el problema la economía de hoy y luego obviamente salimos con los afiches a las calles y les pusimos ellos escogieron donde querían poner y tomar fotos para hacer un contraste de su ciudad esta foto que están viendo ahorita es un típico retrato de una persona en cualquier calle de Mumbai no es que fue buscada para que sea así alza tu voz votar si ven el puntito ese negro cuando votan allá en la India les marcan la uña y parte de la cutícula con un punto negro y eso significa que ya votaron es muy muy de la cultura de ellos este era precioso porque la chica no se lee aquí muy bien pero la chica lo que hizo fue recrear ciertas letras y caligrafías de la calle de Mumbai esto mucho más europeizado hace una marca hace una diferencia esta era una chica que ni siquiera sabía usar computadora hizo su afiche a mano literalmente a mano uy esto estaba durísimo y aquí viene y aquí viene la parte interesante de la historia esta que les estoy contando paralelamente al taller este se suma un grupo de 14 chicas de escuela en Mumbai porque oyen que esta persona que viene del Ecuador va a hacer este taller y querían meterles en el taller no me pregunten más detalles pero literalmente di dos talleres paralelos con chicas de 14 años nunca en mi vida me había pasado eso y este otro grupo que supone que era de diseñadores y fíjense lo que pasó ellos hicieron el mismo proceso salieron a la calle preguntaron no quiero evaluar ahorita la calidad del diseño no estoy ahorita aquí para eso sino para contarles luego que pasó fíjense como un proyecto creado en la red con un concepto y una idea específica puede generar esto no estoy yendo muy rápido ¿no? ¿está bien? ok quiero terminar con esta lámina ¿qué sería lo que ustedes quieren o desearían hacer? ¿qué sería lo que ustedes quieren o desearían hacer? yo no me esperaba ir a un país tan lejos para supuestamente enseñar a hacer algo de diseño gráfico y terminar aprendiendo cosas que nunca en la vida me imaginé no en este momento no voy a hacer una cátedra sobre el tema este de la democracia pero no es el punto pero desen cuenta que vivimos en una nueva sociedad en donde el paradigma de cómo nos comunicamos cómo enseñamos cómo aprendemos y ustedes saben perfectamente eso ha cambiado radicalmente radicalmente ya sea no creo que el tema sea crear comunidades cerradas en donde todos discutimos de lo que ya sabemos yo creo que la meta o lo interesante de todo esto es generar comunidades abiertas donde conocemos a gente que genera nuevos paradigmas nunca me imaginé que iba a dar un taller a unas chicas sigo en contacto con ellas y ellas me siguen mandando y del otro taller también me siguen mandando sus trabajos y sus opiniones sobre lo que está pasando en la India se me hace extraño ahora esto oímos todo el tiempo en las redes uy tengo un amigo en Tasmania y me dijo que está haciendo frío ahorita y si me mandó fotos y hago Skype con él pero otra cosa es unir el mundo offline con el online y generar experiencias que realmente pueden beneficiar a las personas o no es súper fácil estar detrás de Facebook y decir soy chévere soy bacán aquí están mis mejores fotos tengo el mejor perfil etc pero otra muy 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 diferente es impactar al grupo de las personas cuando están offline por eso puse el ejemplo de cómo con los proyectos estos llegamos a medios masivos tradicionales y nosotros les estábamos modificando a ellos y a través de ellos modificamos a grupos más grandes de personas ese es el paradigma creo yo bueno impriman esto facilito helvética color negro llenenlo péguenlo en su cama en su cuarto y acuérdense que lo que pueden hacer ahora no hay límite es para ustedes así que gracias y cualquier pregunta que tengan estoy abierto ¿cuándo se presentan los proyectos de de Sam Violentín o sea ¿cuándo se presentan los proyectos? o sea si yo quisiera abrimos abrimos las inscripciones de Sam Violentín alrededor de enero como es un proyecto sin fines de lucro tratamos de buscar o sea juntamos esfuerzos pero generalmente de enero y te sugiero que visites grafitat.com que ahí es donde está no debería hacer esto y me dijeron que no pero ya está vas a grafitat.com y ahí está toda la información publicada sobre esto sobre este proyecto ¿cómo hiciste en un principio para darte a conocer o sea todo lo que has hecho con grafitat te diría que no he tratado de darme a conocer o sea tú sabes que esto es viral una cosa lleva a la otra creo que en la charla traté de explicar eso de alguna manera creo que cuando haces un gran esfuerzo por darte a conocer fallas miserablemente porque todos hacen eso lo importante es que tengas una idea un concepto algo que te lleve a generar algo más todo el mundo todo el mundo trata de hacerse visualizar entonces yo creo que ahí está ahí está el catch y a nivel digital o sea ¿cómo hiciste para generar una red de 20 mil fans más o menos? casi un divorcio la bola de malas noches casi no pagar cuentas un loco amigo que creo que me está viendo que me dijo métete en las redes sociales yo detestaba las redes sociales no quería saber nada de las redes sociales de hecho tengo fobia a poner cosas personales ahí y él me convenció y me explicó cómo funcionaba y creo que la una cosa llevó a la otra ahora ya es como automatizado o sea cada vez crece y crece y crece y crece más 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 es como más es como bola de nieve una pregunta de lo que he estado o sea como un resumen la investigación de mercado tiene que ver bastante en la realización de un diseño gráfico un diseño publicitario en lo que ha realizado ahí ustedes prácticamente una investigación de mercado digamos claro piensa en la gente cómo quieren que lo hagan y creo que esa sería la parte fundamental para realizar o una de las partes fundamentales para realizar un buen diseño si es que hablamos de la parte del diseño sí entender bien el problema en este caso en estos proyectos que pisan el terreno de lo experimental y cultural y social por supuesto si quieres hacer una comparación con un estudio de mercado sí la respuesta es claro los papelitos funcionan como encuesta de alguna manera pero si tú vas y le preguntas a una persona en la calle ¿le gusta Alka-Seltzer o Aspirina o Alka-Seltzer y X marca y otra marca no van a ser reales pero si le preguntas hola ¿cómo está hoy día? escriba aquí de repente es como que si le caes bien te va a escribir y va a ser súper honesto ese es el otro paradigma y vuelvo y te repito en las redes sociales yo esta es mi teoría yo veo que tratamos de ser complacientes convenientes convincentes o sea tratamos de presentar un lado nuestro que no es y eso está también vinculado con las empresas hay empresas que tratan de hacer lo suyo de mostrar lo que no son y lo que son y el momento que vuelvo a repetir el momento que mezclas lo offline con lo online tienes unos resultados impresionantes ¿sí? este es un pequeño ejemplo hay un millón de cosas más que están sucediendo ahora esto está bancado en una comunidad entonces sí sirve como para entender que el diseño y la comunicación visual si es investigada si es entendida es más efectiva si eso responde a tu pregunta ¿alguien más? ok gracias un gusto muchas gracias muchas gracias a todos volvemos a las 9 de la noche con la conferencia rompiendo las barreras musicales muchas gracias 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 Gracias. Gracias. Gracias.